¡Apostadores de Dorado Tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-62. Para este sábado 27 de noviembre, supervisan el sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.co Atentos ganadores, Dorado Tarde. Su número, 8-9-3-6. 8-9-3-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde.